Bienvenidos a este canal gente, en esta oportunidad un video con la promoción que está sacando la página rusa por ahí si no conocen la web les dejo el link en la descripción también hay video en el canal explicando todas las herramientas que te da esta página desde apostar con ítems sin tener que transformarlos en monedas como también transformar en monedas para poder sacar los ítems sin esperar los 7 días habituales de Steam con lo que son artículos de Dota 2 y CSGO entonces todo eso lo pueden ver en los videos pero esta página básicamente te va a dejar apostar en todos los juegos ya que ponen Tier 1 y Tier 2 aparte puedes armar combinadas y para los que apuesten en fútbol también salen los deportes por ejemplo hoy día salió NBA que es pretemporada ahora para la promoción de este año hay varias formas en las cuales puedas conseguir algunos dólares las monedas dentro de la página equivalen a un dólar entonces la primera va a ser para la gente que comparta el post de VK esta página es rusa van a estar sorteando 10 dólares a varias personas que comparten su post la siguiente sería para la gente que apuesta un dólar diario van a estar lanzando códigos durante el día y si realizaste una apuesta en esas 24 horas vas a poder conseguir un dólar adicional la tercera va a ser igual comentar el post que tiene en VK y por ahí conseguir un dólar extra pero creo que la mejor va a ser la habitual de tipo torneo durante cada día donde van a entregar 200, 100 y 50 dólares para las personas que hagan la mayor cantidad de predicciones correctas el sistema te va a entregar 100 puntos por cada predicción correcta y te va a descontar 125 por cada una de las que falles las predicciones para este concurso no solo son de Dota 2 los años anteriores ya se ha dado que tú puedes apostar en cualquier encuentro y va a ir sumándote puntaje como también te va a reducir en caso de que pierdas esta página te saca todos los juegos vas a encontrar tier 1, tier 2, fútbol, NBA si hay LOL, sale LOL, sale StarCraft vas a encontrar todo tipo de juegos ahora dentro de cada juego hay handicaps hay apuestas por primer juego, hay apuestas en vivo entonces va a haber muchas formas de conseguir la puntuación pero lo que se puede aprovechar es que apuestes cantidades muy bajas de dinero en cada apuesta simplemente si quieres conseguir estar en el top de la tabla igual la página rusa se actualiza más o menos a las 3, 4 de la tarde entonces por ahí puedes ir midiendo desde qué punto comenzar si quieres optar por la promoción al final del día va a salir una tabla donde vas a poder ver la puntuación de todas las personas y va a salir quien ha ganado los premios de cada día sin nada más gente creo que eso sería todo por ahí si tienen alguna duda adicional la pueden dejar en los comentarios no se olviden que hay vídeo de esta página en el canal explicando cada una de las partes que puedes usar y aprovechar en esta web como también el link que estoy dejando en la descripción para que puedan ingresar para la gente que por ahí no conoce esta página que creo que es de las mejores para postar ítems de Dota 2 y CSGO sin nada más nos vemos en un próximo vídeo gente ¡Suscríbete al canal!